El 7 de octubre de 2023, las milicias de Hamas mataron a 1.200 israelíes, quemaron sus casas y tomaron a 251 personas como rehenes. 71 de ellas continúan secuestradas. Un año después, el periodista Chapu Apaolaza ha regresado a ese lugar. Aquel día, justo en esas coordenadas, resurgió un conflicto que en el fondo lleva años sin resolverse. Y en los últimos días, además, la implicación del Líbano y de Irán refuerzan la amenaza de una guerra total en aquella región. Hoy, en la lupa de ABC, volvemos un año después a la zona cero de Israel. Chapu, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien hallado. Tú estuviste en Israel en diciembre de 2023 y ahora, un año después de la matanza de jamás, aquel 7 de octubre, has vuelto a esa zona, a los kibbutz atacados. No sé si el tiempo ha pasado por allí o si todo sigue igual. ¿Con qué te has encontrado? Yo me he encontrado con un área suspendida en aquella mañana del 7 de octubre o quizás el día después. Me ha sorprendido que no se ha movido nada. Es decir, que la herida que yo visite sigue totalmente abierta. Uno espera ver, digamos, la cicatriz curando, ¿no? Pero no, no se ha producido. Las casas siguen allí, no se ha reconstruido todavía, la gente no ha vuelto. Al menos en el kibbutz en el que yo estuve, que es el kibbutz de Niros, que calcula que había unas 300 y algo personas, pues un tercio están muertos o secuestrados. Hoy todavía no he entrado en mi casa. Quizás lo haga después. Sé que no tiene lógica, pero cada vez que entro lo hago con miedo. Aún meto la llave en la cerradura muy despacio, asustada, por si los terroristas están dentro. Estamos escuchando a una mujer a la que entrevistaste en el kibbutz de Niros, se llama Edith Lab, y te explicaba que cuando visita su casa sigue entrando con miedo. Justo ahora mencionabas además la tarea de reconstrucción. Son decenas de casas que quedaron devastadas y en el interior de las cuales ocurrió lo que fue una tragedia nacional, así lo vivieron ellos. Los que vivían allí, como Edith, ¿se plantean volver? ¿Se quiere recuperar esa zona para habitarla o para honrarla de algún modo? Esa es la cuestión que se plantea ahora. De reconstruir, por ejemplo, el kibbutz de Niros tardarían tres años. De momento no han tocado nada. Te pongo un ejemplo, voy a intentar ser lo menos gráfico posible, pero en las cocinas de Niros guardaron los cadáveres de los ataques. Y entonces no había electricidad en toda la región. Entonces, pues eso ha dejado un rastro de un olor que a día de hoy no han podido eliminar ni siquiera. No se ha ido. Uno cuando llega allí lo nota y lo único que han podido hacer hasta ahora ha sido sellar toda esa parte del edificio que sirvió de morgue. Hay personas que optan por hacer una reconstrucción total porque la visión de las casas quemadas y de los edificios atacados les produce un dolor insoportable. Hay otros que piensan que hay que dejar algunas casas como recordatorio visual, prácticamente de memorial, de que nunca se olvide lo que sucedió. Los que no quieren volver quieren rehacer su vida en otro lado, pero se quejan de que el gobierno no les paga la casa. Y esa es actualmente una polémica. El gobierno está en un país que mantiene dos guerras, o sea, una guerra con dos frentes y entonces no tienen esos recursos. Y también hay una población de gente que quiere acudir. El capitán Ronnie Kaplan, él se ha comprometido a ir a vivir en Irós porque hay también un sentimiento de que hay que volver a esos kibbutz como una manera de recuperar el espacio y la moral que jamás les arrebató de una manera terrible, como si les amputara una parte de lo que son como país. Y hay gente que quiere que les envía mensajes diciendo que ellos se mudan desde países del mundo hasta allí para vivir allí, para repoblar y para volver a reconstruir esa comunidad actualmente dañada. Podríamos decir que hasta hace poco Gaza era el principal foco de atención, pero en los últimos días la escalada de violencia entre Israel y Hezbollah ha tomado el protagonismo. En definitiva ha quedado claro que esta guerra siempre ha tenido más de un escenario. Y en este viaje tú has visitado la frontera entre Israel y el Líbano. Y en el reportaje que publicabas en ABC te referías a ella como la frontera fantasma. Sí, le llamábamos así, era una pequeña licencia periodística porque en realidad son pueblos fantasmas. Toda la zona que está pegada a la Blue Line, a la frontera del Líbano, entre Israel y el Líbano, hay una franja de cinco kilómetros que por orden del gobierno está evacuada. Entonces hay 43 comunidades con 60.000 personas que ya no viven allí. Y entonces que están realojadas, pues como los de las zonas evacuadas del sur, que lindan con Gaza, en hoteles, en diferentes sitios. Y las comunidades están abandonadas. Bueno, hace unos días el ministro, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que recuperar esa zona de Israel era un objetivo de la guerra. Y para recuperar esa zona de Israel, Israel de alguna manera militarmente, de la manera que sea, tiene que eliminar la amenaza de Hezbollah. Que no es tanto que también la lluvia de proyectiles, como la amenaza constante de que Hezbollah y su fuerza de élite raduán, en cualquier momento pueden repetir, multiplicada por diez, la matanza que se vivió el sitio de octubre. Es un desafío, pero el ejército de Israel está preparado. Y el invierno se acerca, combatir entonces es mucho más difícil. No podemos llegar al invierno sin que los soldados israelíes estén dentro del sur del Líbano y aseguren la frontera. Estamos escuchando ahora a Amir Abibi, general retirado del ala más dura de las fuerzas de defensa de Israel. Y viendo lo que está ocurriendo estos días, su pronóstico se está cumpliendo. ¿Cuál es la postura del ejército que te trasladaron en tu viaje de hace unos días? ¿Cómo analizaban ellos esta situación? Las personas con las que yo he hablado, tanto dentro del ejército como la gente de inteligencia y de los grandes centros de investigación militar que hay en el norte, apuestan por una solución militar que va desde incursiones, que va desde bombardeos, destrucción de la infraestructura que tienen para atacar y de alguna manera también de los túneles que mantiene Hezbollah para poder entrar en Israel. En la parte más dura del ejército lo quieren hacer ya, piensan que Netanyahu ha perdido demasiado tiempo y quieren hacerlo ya, como dice el general Abibi, que sea antes del invierno, para que no tenga que liberar esta guerra en aquellas montañas con la presencia del invierno y de la niebla, que según ellos aumentaría bastante sus bajas. Con lo cual están metiéndole prisa a Netanyahu y Netanyahu ha reaccionado haciéndoles caso. En esas dos guerras hay dos juegos, dos partidas que se libran al mismo tiempo y la victoria en una puede llevar a la derrota en la otra. Eso es bastante complejo. En tu viaje también hiciste una parada en la Iron Dome, el sistema de defensa aérea de Israel, su escudo antimisiles, ese que tanto está dando que hablar estos días neutralizando los ataques del Líbano y de Irán. Se trata de un lugar al que los periodistas no suelen tener acceso. Entonces, ¿qué nos puedes contar de lo que viste ahí dentro? Por los acuerdos de periodista y fuente, pues puedo contar no mucho, no mucho. Pero es una visita a una base del Iron Dome, que se llama Iron Dome, pero son varios sistemas de defensa. Está la REI, bueno, hay varios sistemas y uno de ellos es la cúpula de hierro. Y viendo cómo trabajan y conociendo un poco a los equipos que mantienen a salvo al país, que es un poco el mayor activo militar que tiene. Israel es la seguridad de que los ataques constantes que se lanzan, pues se neutralizan la mayor parte de ellos. Trabajan en equipos de tres personas, son chicos muy jóvenes, mucha presencia femenina en esa unidad. Y son gente muy joven, muy actual. Es decir, se ve muy claramente en ese tipo de soldados o de efectivos militares que no están en primera línea de combate, la diferencia cultural que mantiene Israel con sus enemigos. Las instalaciones del Iron Dome son totalmente fiables. ¿Nunca falla este sistema? Falla cada vez más por la naturaleza de la munición con la que atacan a Israel. O sea, son ataques de muchos proyectiles para que alguno pueda colarse. Pero en realidad son trayectorias muy predecibles. Y esos tipos de proyectiles inquietan muy poco a los interceptadores. ¿Qué sucede? Que ahora ha aumentado la capacidad armamentística o la dureza de los ataques y entonces ya se pone más complicado. Por ejemplo, en la frontera atacan con misiles antitanque. Es muy difícil actuar con el Iron Dome contra un misil antitanque porque es un disparo directo. Si apuntan a tu casa, van a volar tu casa. Pero es que además ha aumentado los ataques de otra manera, con nuevas armas. Por ejemplo, drones o aeronaves no tripuladas. Y luego, pues por ejemplo, vuelan bajo y no saben en qué sitio van a caer. Con lo cual la lucha es mucho más difícil. Claro que es verdad que Israel dispone de toda su industria aeroespacial militar que constantemente recalcula y actualiza todos los sistemas. Hablábamos al principio de esta conversación de la idea de reconstrucción, de recuperación. Y me adelantabas que debajo de todo esto en Israel late un concepto que es el de la memoria. Ese 7 de octubre representa pues una herida para la identidad de la nación. ¿Cómo se relaciona esta cicatriz con la reacción que están teniendo como país y también como pueblo? Bueno, el trauma es evidente cuando uno llega allí. Con un año de diferencia nota uno a la gente más cansada. La economía llegando a puntos de cansancio. Más negocios cerrados, las calles más sucias, menos alegres. Por ejemplo, el que haya visitado Tel Aviv sabe que es una ciudad muy alegre, muy divertida. De las ciudades más divertidas del mundo. Cuando llegué en diciembre del año pasado, después de los ataques, Tel Aviv no era la Tel Aviv que yo había conocido antes, antes del 7 de octubre. Y ahora no es la Tel Aviv de hace un año. Hay un polvo, una capa de polvo de ceniza sobre el ánimo de las personas. Y claro, se han roto muchas cosas. Muchas cosas. Cada uno te puede dar una versión de lo que se ha roto dentro del alma del país. Pero muchas de ellas tienen que ver con que una de las identidades del país, por estar rodeados de enemigos que constantemente quieren terminar con ellos, consiste en que hay una consciencia o una seguridad en que el ejército va a proteger y que eso no va a suceder y que no va a haber una invasión. Esa seguridad estaba tan extendida que en los kibbutz y también en el norte, los refugios no tienen pestillo. Por eso murió tanta gente en Iros y en los demás kibbutz, porque la gente no tenía pestillo. No sabían cómo cerrar las puertas, porque imaginaban que les podían caer desde el aire todo tipo de proyectiles, pero no que iban a conseguir entrar. Es que es una distopía absoluta en la que se han visto durante todo este año. Con lo cual les ha costado mucho recuperar la confianza en el ejército. El ejército de Israel no es algo extraño al país. Es el alma del país, porque todas las personas hacen un servicio militar de años. Hombres, mujeres, todo el mundo ha hecho su servicio. Son un país ejército, pese a que, como digo, son un país que es poliédrico, con algunas de las caras muy hippies, muy progresistas, muy avanzadas, no con el estereotipo del militar que tenemos aquí. Pero son un país ejército y ese ejército se humilló. Estaba absolutamente humillado por lo que sucedió el 7 de octubre. La noción, la autopercepción de país que puede confiar en su inteligencia, pues también se rompió, pues porque no lo vieron venir. Entonces han tenido que pasar un año asimilando todo esto. Por eso los ataques a Hezbollah con los buscas y los walkie-talkies tan sofisticados, semejante operación de inteligencia que han tenido un efecto en la población muy positivo, porque de alguna manera recuperan su confianza. No te voy a pedir ningún ejercicio de futurología, no te voy a preguntar sobre qué guerra se nos viene encima, pero tú que has estado allí estos días con ellos, escuchándoles, cuál crees que es el sentimiento que están tomando como motor. No sé si es el cansancio que mencionabas, el desánimo, el orgullo dañado quizá, o el sentimiento de venganza. Aquí hay varias cosas. En el futuro inmediato juegan dos partidas, lo que decíamos antes, dos partidas al mismo tiempo. Cuando uno gana una partida, pierden la otra. Cuando uno cumple con el objetivo de la guerra de eliminar a Jamás, desatiende el otro objetivo de la guerra, que era recuperar a los rehenes con vida. Los pone en peligro, naturalmente. Con lo cual, ahí hay dos partidas que no se pueden ganar al mismo tiempo. Con lo cual, los objetivos de la guerra en Gaza son irreconciliables. Pero es que, además, los dos escenarios se ponen en peligro el uno al otro. Porque si cuando entran, que parece que es lo que está sucediendo, o al menos se intensifica el conflicto hacia una guerra a escala con el Líbano o con Hezbollah en el Líbano, se desatiende el otro en la medida en la que se hace más difícil que haya un acuerdo con Jamás para entrega de los rehenes, intercambio, lo que sea que se está tratando. Es muy difícil. La solución que nosotros entendemos aquí como esto no se puede arreglar, pues naturalmente es imposible pensar en una solución en la que hay una paz duradera o una reconciliación de algún tipo. Allí no cuentan con ello. Para ellos la solución es vivir seguros. Es decir, si las actuaciones en Gaza o en Líbano a la Larga provocan que haya más adhesión de personas a la milicia o los grupos terroristas, pues ellos no cuentan con eso. Ellos lo que cuentan es poder vivir en su casa sin que los bombardeen continuamente o pensando que van a entrar y van a hacer otro 7 de octubre. Esa es la solución con la que cuentan. En Gaza ya está conseguida, porque según el propio gobierno no hay un poder militar de Jamás, pueden rearmarse, pueden reorganizarse, pero prácticamente no pueden rearmarse y no pueden hacerle daño a Israel. Y lo que pretenden es la solución siguiente. ¿Cómo se hace eso? Yo no soy el experto militar. Ellos te hablan de empujar a Jamás 20, 30 kilómetros, que es un poco lo que manda la resolución 1701 de Naciones Unidas de 2006. Y hay una cosa que es interesante, que es la vida o la perspectiva de vida con dos guerras abiertas para un israelino es la misma que tenemos nosotros, porque son personas acostumbradas o no sé si acostumbradas, pero que han vivido en un contexto bélico durante muchos años. Entonces hay una frase que me dijo una persona que era un responsable de seguridad, el kibbutz Masuba, entonces dice nosotros los israelíes estamos acostumbrados a esto. Entonces somos un pueblo duro y como sociedad somos capaces de perder a nuestro hijo y al día siguiente levantarnos, hacernos un café y seguir adelante. Pero lo que no se nos da bien es caminar en la oscuridad, no saber a dónde vamos. Es decir, andar en lo desconocido sin una meta es muy doloroso para nosotros, nos decía. Y el israelí probablemente, esto es una declaración que naturalmente estereotipa, es un país muy diverso, pero decía al israelí no se le da bien no saber hacia dónde va. Con lo cual también probablemente haya influido en esa percepción la decisión de poner fin o de empezar el conflicto, de escalar el conflicto en el Líbano. Pues sin duda es un escenario muy complejo, pero te agradezco mucho tu capacidad de análisis y de observación para que podamos entenderlo mejor. Muchas gracias Chapu y hasta el próximo encuentro. Pues gracias a ti, encantadísimo. Gracias a ti, encantadísimo.